Bien, aquí tenemos un patrón a la mano izquierda Una factura se llama ¿Dónde? Bueno, quitando el tiempo 6 Que es este 2 sostenido Quitando esta Bueno, tenemos este elemento que tenemos que hacer con los dedos 5, 3 Y 1 y 2 Es importante Tener la mano abajo y los dedos abajo Para poder sentir las distancias Aquí no se aprecia con mucha claridad Voy a tratar de bajar la cámara Espérame A ver si se aprecia mejor Pero la idea de la mano izquierda Es lograr Este Que esté abajo Si se ve mejor Y que todos los dedos estén Tocando las teclas Ahí se aprecia muy bien la mano izquierda Si quieres repítelo En la cámara que está De este lado Esta cámara que acabo de poner Entonces tienes 5, 3 Y en la cámara superior Ahorita se aprecia muy bien Este, la posición de la mano Que gira Con la mano cerrada Es decir, nunca trato de abarcar del Fa sostenido hasta el A No lo trato de abarcar Sino al contrario lo cierro Tengo el pedal puesto Toco suave Giro Y aquí agarramos la posición más fácil Que es de Do Fa La Do Con mi dedo gordo Está tocando aquí Entonces los dedos internos Están casi topando el final Del teclado Entonces todo esto Debe ser muy suave Nada más para generar El acorde de Fa sostenido menor Bien Y de una vez nos acostumbramos 1 2 3 4 5 6 Es importante que te des cuenta Que cuando yo toco el primer Fa sostenido Lo estoy tocando muy arriba del teclado Para que mi dedo gordo Cuando llegue a la Lo haga en esta altura No aquí abajo Sino acá Para que después Nomás venga la transición Hacia el Do sostenido Y mi dedo 1 Haga de La para Do Pero de este punto A este punto No de este punto A este punto Bien Luego tenemos El enlace De un Fa sostenido Menor A un Do sostenido mayor Que es el quinto grado Do sostenido Mi sostenido Y sol sostenido Y sol sostenido Donde Fa y La Bajan A mi sol Y se hace lo mismo Entonces Fa Do Mi sol Do Mi sol Do Nada más se hace el enlace De aquí Do fa la do A Do mi sol Do Es un enlace Este es lo más común Y la derecha Participa en este Do sostenido menor Con la tercera Del acorde Mi Y con la quinta Del acorde Sol Pertenecientes al Do mi sol Y el Fa Que está al principio Es un pedal De Fa Así se dice pedal Esa nota no cambia Cambian las demás Estas Se pasan a mi sol Pero el bajo No cambia Entonces este compás Ya el nuevo Queda así Yo voy a tocar Cámara lenta Porque no tiene caso Que toque la velocidad Original Porque para eso Pues ya hay muchos videos Y grabaciones ¿No? Yo lo que necesito Es mostrarte Como la cámara lenta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Suave 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 Siempre suave Que nada más vaya añadiendo Y en todo caso El forte aplica Para el Mi sostenido Y ni siquiera tanto Lo que sí Es que la mano Siempre abajo Siempre Siempre Sintiendo el teclado Las dos manos Entonces Es importante que imites El conteo Vamos a revisar El ritmo Un poquito Seis Sue E Pur Muy. En.. Do En.. D Seis small En.. De Me någonting In.. Yi donde Sol Si se hace Si Re del 3 al 4 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 todo esto es dominante, Do sostenido otra vez más el Si que hace que sea un Do 7 y el Re parece novena Do Mi Sol Si Re Con Mi Sostenido entonces esa es la sonoridad que se genera y la novena, el Re, pues añade mucha tensión 1 2 3 4 ese 3 4 especial porque canta 3 4 1 no perdón, 3 4 5 6 1 yo veo un especial énfasis del 6 1 en todos los compases unas veces más, unas veces menos 6 1 2 3 4 y este pedal de Do hay que cuidarlo, bueno ese bajo Do, que no destaque mucho 1 2 3 4 5 6 1 2 y ya suave bueno, me equivoqué, es importante que sea suave a partir de aquí para que entre La y todo esto pegado pegadito, o sea todo lo pegado que puedas a todas las teclas en todos los dedos también los dedos, también los dedos que no usas bien, y entre la mano derecha así 1 2 3 4 5 6 bien, el conteo de todo eso, el ritmo 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 bien muy importante el ritmo, forma una parte especial de la obra pasamos a o sostenible menor 1 2 3 4 5 6 1 otra vez este 6 1 haciendo énfasis especial 1 2 3 4 5 6 y sabes que también nos da tiempo de bajar la mano, eso se empieza a sentir hecho desde aquí 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 entrada de Mi sostenido, alargada 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 este es el primer 3 4 importante 3 4 y luego menos 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 bien, me equivoqué un poquito 1 2 3 4 5 6 y este 6 1 pues que aterriza 1 2 3 4 5 6 1 voy a hacer la cámara un poquito más para atrás para que se vea todo entonces 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 y se posa fíjate como hice el ritmo 1 2 3 4 6 1 y luego después empiezo en el 2 2 2 3 4 5 6 1 3 y 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 y llegamos a la mayor bueno, no es la mayor es un fa sostenido pero en primera inversión que parece que va a seguir la mayor pero en realidad es fa sostenido menor bueno, todas las armonías de aquí este pues juegan fa sostenido menor y luego do sostenido menor con pedal de fa y luego la do sostenido con novena y luego fa sostenido que pega a do sostenido menor y otra vez fa sostenido menor y luego todo esto fa sostenido menor hasta que llegamos aquí pero sigue fa sostenido menor y pega al quinto grado con la novena entonces la armonía la verdad está muy simple eso no quiere decir que la pieza no esté de un nivel muy alto en cuanto a belleza pero la armonía es simple entonces nos quedamos en este fa sostenido en primera inversión y este bajo hace que el uno se alargue 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 y retomamos la frase esto ya lo vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cambio de armonía cambio de armonía a do sostenido menor cambio de armonía a fa sostenido menor entonces aquí continuamos y tenemos el cierre fa sostenido menor y tenemos otra vez este fa en primera inversión que pega a do y entramos a la siguiente parte establecemos en fa sostenido menor igual que al principio pero vamos a tener una sucesión de acordes bastante padre y se establece aquí una ausencia del bajo hasta este do es decir perdimos el bajo de fa que habíamos hecho siempre bueno perdimos el bajo de fa, do, fa, la, do, fa, la, do y aquí tenemos nada más do, fa, la, do, do, fa, la, do nos lleva a do sostenido 1, 2, 3, 4, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 la digitación de la mano izquierda no estoy seguro de cómo hacerla me imagino que hay varias maneras de hacerla no te voy a decir cómo porque no sé yo por ejemplo una que se me ocurre es hacer el bajo con 5 y seguir más o menos o sea salirme y hacer con esta posición 5, 2, 1 y luego cruzar y darme tiempo para hacer los ritmos porque tengo pérdida de tiempo por las distancias mira 4, 5, 6 y lo tomo y este 1 me tomo mi tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y también del 6, 1 me tomo mi tiempo estas distancias largas y saben también por la digitación que estoy eligiendo porque aquí tengo cruzado pero otra opción sería tomar este un poquito como viene pero no, no me gusta bueno, otra opción sería 5, 1 y luego cruzar abandonar la posición pero yo no le veo mucho caso a pegar estos dos creo que suena mucho más bonito frenar en el 1 traerme la mano y hacer 2, 3, 4, 5, 6 y ahí frenar en el 6 en este punto yo la verdad solamente justificar la digitación por eso pero no tengo ni idea 2, 3, 4, 5, 6 1 2, 3, 4, 5, 6 bien 2 sostenido que pega a Fa no es ninguna novedad pero esto sí se pone muy bonito porque ahora sí va a meter el A mayor y para meter el A mayor que lo mete en este punto hacemos un quinto de la que es el Mi entonces tenemos quinto de Fa este tenemos Fa quinto de Fa que lleva a La quinto de Mi creo Mi quinto de La que lleva a La nos quedamos en La y ahí tenemos otro acorde entonces tienes que pegarlos en la armonía quinto de Fa Fa sostenido menor quinto de La La que se hace por medio de lo siguiente quinto de Fa es Do Mi Sol Si que pega a Fa Do La y Mi Sol Si Re que pega a La esa es una armonía muy normal digo es una manera muy normal de llegar a esta parte de la pieza quinto de Fa quinto de La y La hasta aquí hasta este clímax entonces la digitación de la mano izquierda no es mucho caso no estoy seguro y estoy haciendo de cualquier manera entonces bueno después del quinto de La que es este quinto de La la de nuevo tenemos este acorde Si Re Si Re no veo ningún Fa es como un Si Re Fa La Si Re Fa La quinto pues de Do séptimo de Do o sea este acorde Si Re Fa La nada más que está en inversión con la posición del Si arriba y quito el trato de pantalla esperamos un tantito entonces este lleva un Do sostenido pero este Do sostenido el que va a llevar no pues nada no tiene séptima o sea todo esto mira séptimo de Do entonces aquí tenemos las relaciones así quinto de Fa y Fa quinto de Mi bueno Mi quinto de La y La estoy tocando un poquito desajustado y luego séptimo de Do sostenido Do sostenido menor Do sostenido mayor otra vez quinto grado de Fa porque todo este quinto nos va a llevar otra vez a bien aquí lo que parece es que todo este Do sostenido que se armó que sirve para ir a Fa sostenido menor no nos lleva a ese acorde de hecho cuando debe de llegar a Fa que es en esta parte todo esto es para llegar así mira pero lo evita y te mete este acorde que es este vamos a verlo la Do Mi Sol séptimo de Si es padrísimo porque después de este Do sostenido con novena que es el mismo que habíamos visto te mete este y lo alarga durante dos compases para meterte el Si menor que según yo no había aparecido un Si menor y es tan simple como el cuarto grado de Fa de hecho no acuerdo absolutamente normal pero la manera en que lo presenta es padrísimo porque pues tenemos una secuencia larga lo presenta primero Do Ki Do de Fa bueno Do 7 que va a Fa Mi 7 que va a La de nuevo La y luego Si disminuido del quinto Do sostenido le mete la novena y cuando lo debe resolver a Fa lo cambia por séptimo del cuarto séptimo de Si y aparte le mete este Mi que en el acorde de Si está haciendo un Mi que va Re lo que hace que suene más bonito y este Mi que va Re debemos de alargarlo como tiempo 1 llevamos varios tiempos 1 que necesitamos alargar vamos a revisar ya nada más el ritmo aquí en toda esta secuencia 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ay perdí ya me equivoqué otra vez 1 2 3 4 5 6 y frenamos 1 2 3 4 5 6 frenamos 1 2 3 4 5 6 frenamos en Mi 2 3 4 5 6 1 frenamos 2 3 4 5 6 1 no frenamos tanto y aquí 1 frenamos para presentar la unidad y 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 y frenamos 3 4 5 6 1 2 3 4 5 frenamos 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Entonces las frenadas también incluyen aceleraciones después del frenado para que no te vas a confundir 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Llegamos a F 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 Aquí yo abandono el do de arriba pero lo puedes dejar y tendrías que hacerte bolas con la digitación entonces hacer algo como esto no pasa nada yo prefiero abandonarlo para hacer la melodía la verdad es cualquiera de las dos yo pienso que hasta no estar en un piano normal y escuchar todo puedes tomar la decisión 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Ahí tiene el ejemplo rítmico mucha frenada del 6 al 1 la armonía en esta parte ya es estable es pues F 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 Sostenido Menor F Sostenido Menor No te extraña en el tiempo 6 lo cual me frena bajo de La F 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 re mayor y fa sostenido con novena de nuevo y el mi en el bajo, perdón con séptima, me equivoqué, de nuevo fa sostenido, fa sostenido con séptima, re mayor, fa sostenido con la séptima en el bajo, que te lleva otra vez al cuarto grado, que es el si menor, no lo habíamos tenido, pero tiene un mi de anticipo en el trino, anticipo del do sostenido que se viene, con acorde absolutamente normal, aquí lo que me gusta es la llegada al cuarto grado, hemos tenido dos cuartos grados, es este, este, y este es el otro cuarto grado, después de esta sucesión de acordes, este, y en primera inversión con el en el bajo, y se mete el tresillo, el trino, perdón, se mete al final, un, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y resolución, aquí, a fa sostenido, y misma progresión de acordes, y otra vez el cuarto grado, aquí, y su anticipo de mi, y el do, que do sostenido que lleva fa, vamos a poner ya todo el final, bien, lo sostenido que lleva fa, acuérdate de tocar pegado, ya no lo repetí, pero acuérdate, bien, y aquí ritmo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, cuatro, cinco, seis, bien, bueno, sería todo por este primer video, así, pues, análisis general, una revisión general.